La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas dio captura a un supuesto cabecilla de la organización criminal Pandilla 18 junto a un menor de edad que venían cobrando extorsión al rubro del transporte de esta ciudad de La Ceiba. Los detenidos son conocidos con el alias de Sub-Zero y Ozuna, de nombre Henry Naín López Matute, de 24 años y un menor de edad de 18 años de edad. Las capturas se dieron en la colonia Gonzalo Rivera desde donde venían operando desde hace 7 años con la escala jerárquica de Jomi. Henry López Matute, el Sub-Zero, según antecedentes había sido detenido en 2014 en la colonia Reparto Lempira de la ciudad de San Pedro Sula, donde logró su libertad posteriormente, siempre por el delito de extorsión y portación ilegal de armas de fuego de uso comercial. A estos se les decomisó 6.000 lempiras cantidad que exigían a su víctima y un teléfono celular. Ambos capturados fueron remitidos a la fiscalía respectiva. La Fuerza Nacional Antimaras y Pandilla, junto a la Fiscalía contra el Crimen Organizado, lograron condena de 10 años de prisión por el delito de extorsión contra Manuel de Jesús Martínez Pérez, alias Tito, quien fue detenido el 2018 en la colonia San Judas de la ciudad de La Ceiba. Un informe enviado desde la ciudad de La Ceiba por su corresponsal Ramón Maldonado, con el apoyo en cámara y edición de Carlos Gualberto Córdoba. ¡Muy bien!